Hola a todos, estas son las 5 del día aquí en Marandúa Noticias. Primero, continúa la tensión entre comunidades campesinas y la fuerza pública que adelanta labores de erradicación manual de cultivos ilícitos. Esta vez la Fundación NDOG le informó a Marandúa Noticias de una tensión que se registró en el sector del río Guayabero, donde las comunidades están pidiendo dialogar con la fuerza pública que adelanta estas labores de erradicación manual y también en concertar, sobre todo, las estrategias que se van a continuar implementando en el territorio. O si la Asamblea Departamental le dio el visto bueno al Plan Departamental de Turismo, por eso hablamos con el Secretario de Cultura y Turismo, Oscar Zuluaga, y también con el Diputado Iván Flores, quien fue ponente y quien estuvo liderando el trabajo dentro de la Asamblea. Este plan busca, dentro de los próximos 10 años, establecer las bases y cómo estará funcionando el turismo comunitario, un turismo de naturaleza que estarían proponiendo para nuestro departamento. Tiene un presupuesto de 93 mil millones de pesos para esos próximos 10 años. Y dicen los diputados y también el secretario que el 80% de ese presupuesto tiene que ser gestionado. 3. El etnopabellón del Hospital San José del Guaviare estará nuevamente en fusionamiento. Así lo confirmó el Procurador Regional, Michael Torres, quien aseguró que a través de una acción preventiva había solicitado la reapertura de este pabellón, que fue cerrado y fue habilitado para atender a pacientes COVID durante la pandemia. Según lo indicó el Procurador, a partir del próximo 1 de octubre, las directivas del hospital esperan ponerlo nuevamente en funcionamiento para dar esa atención diferencial. 4. La Forestería Comunitaria se toma el corregimiento del capricho. El próximo martes estará realizando el lanzamiento oficial de la cooperativa multiactiva Comagua, Familias de Chiribiquete, que son unas familias que le han apostado a cuidar y a conservar el bosque en pie y a partir de allí generar emprendimientos como Caprichosas Delicias del Bosque, que será una heladería que también se estará inaugurando el próximo martes. Así que la invitación es para que toda la comunidad y los productores que quieran vincularse a este proyecto de Forestería Comunitaria de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible participen el próximo martes en la caseta comunal a partir de las 9 de la mañana. 5. Hoy en Puerto Concordia más de 48 familias también le están apostando a la reconversión de cultivos tradicionales de plátano por otro tipo de cultivos un poco más amigables con el medio ambiente. Hablamos con el alcalde, Arnaldo Seleven aseguró que este proyecto estará beneficiando a más de 200 personas con esas 48 familias que han decidido apostarle a cultivar, conservando y cuidando el bosque. Estas y más noticias usted las puede consultar todas en nuestra página web www.maranduba.com.co Somos Maranduba Noticias y aquí informamos con responsabilidad.